Dice Solo así, underground Tanto aquí, que voy a A su gata, ponga de cuantado Hey, for fun, yo le dices No hay culpa Si la gana No hay culpa Si la se me pega Así que Sigue, sigue, sigue Hey, ¿qué pasó? Como así Un descanso Salgo con fuerza, como el fin Entre la mareza, reza Quedo loco, algo de sorpresa Para los cazadores que se cometen Me ofrecen fiesta Tete la prisa Tete el caro con la risa Triste en lo que yo hago Pa' una brisa, aquí no me amoniza Dale deprisa, me avisa Me culpa Si la gana Me culpa Mi amor